¿Qué onda cracks? Bienvenidos a este hermoso canal de máquinas tragamoneras amigos, máquinas pinball. Estamos dando unas apuestas por 50 con 1400 créditos, si o que carnal, vamos a darle de una vez fierro a esta máquina. Nos acaba de dar la 3 y la 7 así que vamos a darle. Nos recibe algo cariñoso amigos, algo coquetón, nos acaba de prender algunas luces y aparte nos dio unos gringos con una argentina amigos. A ver si es cierto. ¡Uy! ¡Uy! Esa era la chula amigos, la chula. Bueno la 9, no hay bronca, te la perdono carnal, nada más porque son las chulas. Con los argentinos papá y el Inglaterra. ¡Uy! Están chulos los números también amigos, ahí están chidos, están chidotes. Siempre y cuando se arme el chido, ¡Uy! Ese 13. Vamos a ver si aseguramos gringos. ¡Uy! Vamos por el 6 amigos, vamos por el 6 y después buscamos ese 10. O a ver que dice ese 11, si le queda también ahí. ¡Sio que carnal! Ahí está carnal. Nada más porque se atoró amigos, le metimos ahí sus guamazos. No, te pases. Venga chiquita, tú ya se puede. ¡Uy! Ahí está el 10 amigos, vamos por esas 6. Serían 8 números amigos, como si ganáramos argentinas más o menos. ¡No mames! Ese bonus ya no carnal, ¿para qué? Pasada de lanza amigos. Y se escapó ahí. Lo intentamos amigos, lo intentamos por lo menos. Vámonos con otro juego. Nos da la 16, ahora sí chingate carnal, dicen. El bonus está bueno amigos, está en 8800. Ojalá pudieran verlo amigos, aquí en vivo. Está bien bueno amigos, está bien bueno. Se cae de bueno la neta amigos. Venga. Venga chiquita. Sale 1 Inglaterra, ahí se apunta amigos. Ahí está el 10, Bambi. La chida. ¡Uy! Pinche 6, así me la hubiera regresado ahorita carnal. Ahí está el 2. Ay, ¿a poco sí carnal? Ahí está el bonus. Ese es bueno amigos, ese es bueno. ¡Uy! Pues la neta sí me está latiendo amigos. De una vez esto se encorta amigos. Si cayera la 9, la 1 o la 16. ¡Chinga! Además se bota hasta el 5. No, pues ahí ya bailó chiflo amigos. Vámonos con otro más. Uy, 6 y 7. Ese sí merecía subirle la apuesta amigos. Ya ni modos, ya le seleccionamos que sea por 5. Así que vamos a darle amigos. Vamos a darle. Sale con una argentina y una alemania amigos. Ahí está el 9, papá. Ahí está. ¡Ahí! Ahí estaba el 3 carnal. Ahí va el 3. Ahí va el 3 carnal. Ahí está el 3, papá. ¡Vámonos por esa argentina amigos! ¡Chinga la madre amigos! ¡No te pases de lanza! ¿Y quién sabe si caía? A ver, vamos a ver amigos. ¡No mames! Ya íbamos por los argentinos amigos. ¡No te pases de lanza! Se salió una pelotita de aquí amigos. ¿Quién sabe por qué madre? ¡Y ya ni modos! ¡Vámonos con otro más! ¡Ya íbamos por las chulas! ¡Nos acaba de dar las 6! ¡Puro 6 amigos! Y luego iba con números seriados. O sea, números seguiditos amigos. ¡Ni modas! Un saludo a Cristian D. Aguilar, Carlos Rosales, Evil HC y Luis Alberto Montiel amigos. ¡Un saludo a todos ellos! Vamos a ver qué pasa aquí amigos. ¡A la bestia! A ver qué se dice de que qué se hace aquí amigos. ¡Uy! ¿Otro bonus? ¡Otro bonus! ¡Órale! ¡Va! ¡Le entro carnal! ¡Uy! Se fue a la 4. Pensé que me perdías aquí. ¡Nos íbamos por esa amigos! Pero ¿saben qué amigos? La neta creo que le voy a subir la apuesta. ¡Vámonos por 10! A ver qué pasa amigos. Ya lo cerramos en mi crédito. Es todo o nada. Ya se la saben. Como dice el compa. Adictos amigos. Y ahí estaba el 10. Vean amigos. Ese 10 si nos había prendido creo. Ahí está el 15 papá. ¡Ay! 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 ¡El 9 carnal! La neta si le voy a comprar una. ¡Chingue su madre! Por la Alemania y por... ...el Turquía posiblemente. ¡No! Ya se fue a la 5. ¡Chigar a su mauser amigos! ¡Vámonos con otro más! Tres numerotes amigos. Tres, cinco y doce. ¡Uy! Como que sí está bueno eso. Vamos a darle amigos. Un turquía papá. Llegó al bonus carnal. Ahí estaba ese 8. Prefería el 8. Y después al final iba por el 10 amigos. ¡Uy! Ese 7 carnal. ¡Uy! Ese 4 apenas. Pero ya se puede amigos. Ahí está el 15. La neta si le voy a comprar una amigos. Vamos por ese 5. ¡No mames! El pinche 11 se lo yo. ¡Va al final amigos! ¡Chimazo más! ¡Será más por uno último! ¡Chimazo madre! Todo o nada amigos. Ya se la sabe. Sale la 13. ¡Uy! Arriba ya se cerró más el bonus amigos. 8800. ¡80! ¡Hala madre! Tres 8. Vamos a ver con los Brasiles. Los Argentinos. O Turquía carnal. Ya nos vino a darles la madre. Esto. Y bueno amigos. Yo les despido. Nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!